Desgraciadamente no hemos tenido ese contacto, nos gustaría tener un contacto con ellos precisamente para informarle y darle a conocer nuestras inquietudes y las necesidades que tenemos. No hemos tenido ningún contacto, la verdad no sabemos el tratado de averiguar, no sé quién está a cargo. Yo creo que es para bien de todos, yo sé que hay estrategias y hay cosas que no se pueden mencionar, pero bueno, si al final de cuentas hasta qué alcances van a tener, qué podemos contar con ellos, o sea, si al final de cuentas tenemos un reporte de ropa podemos llamarla a ellos, o sea, todo ese tipo de cosas que al final de cuentas yo creo que sí sería bueno que nos explicaran.